hola familia en dios te bendigo y muy feliz de compartir este pequeño mensaje recuerda que está en todas las plataformas de streaming este sencillo del álbum musical nací para adorarte ya lo puedes visualizar no te lo pierdas porque sé que es una bendición no solamente para mí sino para tu vida así que visualízalo por todas las plataformas de streaming pero también quiero con este corto mensaje llevarte a lo que es la antesala de este sencillo de este tema musical hay un versículo que a mí me apasiona mucho y se encuentra en el salmo 138 el salmo 138 versículo 8 dice que va cumplirá su propósito en mí tu misericordia o jehová es para siempre y yo creo que aunque este tema musical está basado en el salmo 139 este versículo que acabo de leerte es una punta de lanza para comprender lo que nosotros somos en dios con dios por dios y para dios y quiero que a lo largo de estos mensajes tú y yo nos conectemos y sepas la historia detrás de este sencillo yo estoy seguro que todos somos adoradores de con diferentes dones con diferentes talentos pero necesitamos comprender que somos una unidad que hemos sido creados para la alabanza de su nombre así que no te pierdas estos cortos mensajes y que jehová cumpla su propósito en tu vida y en mi vida que es mucho más que tener un rótulo nominal en cualquier dirección llámese denominacional o de membresía tú y yo somos hijos de dios por lo tanto hemos sido creados para la alabanza de su nombre y él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros porque tú y yo hemos nacido para adorar al señor te bendigo te abrazo y no te pierdas día a día estos cortos mensajes que nos ayudan para encender para vivar ese espíritu de adoración y de alabanza para el señor y no solamente a través de que cantemos o toquemos un instrumento sino lo más importante a través de nuestra obediencia santificación e integridad delante de dios te abrazo te bendigo recuerda mi nombre es mauricio yetes pastor y salmista y ve y visualiza este tema musical nací para adorarte dios te bendiga y te bendigo un abrazo y 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